Hola, ¿cómo están? Rocina nuevamente en tu casa. Con mucha energía, mucha alegría de volverte a ver. Gracias a toda la gente que me mandó esos mensajes tan bellos. Esos mensajes de aliento, de fortaleza, de energía y muchísimas bendiciones. Gracias a todos. México está pasando por una etapa muy difícil, muy difícil. Y no podía ser menos, porque México está de pie. Claro que está de pie. Hay una hermandad entre todos los mexicanos increíble. Desde la gente más sencilla hasta la gente más alta. E igual quiero dar las gracias a los países hermanos Japón, España, Israel, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, Panamá, Nicaragua, Perú, Francia, Alemania. Y muchos, muchos países que han venido a echarle la mano a México y a sus mexicanos. Esto ha sido un parteaguas en la vida social, política de México. Claro que tiene que ser. Nos ponemos a meditar en tanta gente que se perdió, tanta familia que se volvió a encontrar después de ese trágico sismo. Pero ¿saben qué? Rocina sigue en pie. Rocina va a seguir trabajando para todas ustedes. Claro, esa es una forma de decir, aquí estoy y estoy bien. Así es que esta vez vamos a hacer algo increíble. Vamos a hacer un chaleco muy moderno, muy fácil, increíblemente fácil. Con unas aplicaciones que yo alguna vez ya te enseñé, pero si no la viste, te las voy a volver a enseñar. Vamos a hacer ese chaleco que nos debemos de poner arriba de una blusa, de un top, de algo, de lo que a ti te guste. Y va a ser tan fácil que te va a encantar. Así es que nos vamos a los materiales. Los materiales que vamos a ocupar es dos tramos de tela. Yo en este caso usé una tela que había comprado mucha de unos leggings que tengo en la casa de Rocina. Para que también los visites, es esta tela que parece como piel, pero que es bellísima. Necesitamos dos tramos de 72 por 56 de ancho. Acuérdate, dos tramos de 72 por 56 de ancho. Y necesitamos círculos de 12 centímetros. Ahorita vas a saber por qué voy a querer esos círculos. Y necesitamos una playera, que ustedes esta ya la conocen, porque Rocina la ha dejado como molde para todo lo referente a algunos modelos que hemos hecho. Necesitamos tijeras, nuestra grera, alfileres y nuestro hilo negro. ¿Y qué vamos a hacer? Vámonos directo a la realización de este facilísimo, facilísimo chaleco. Ya puse la playera, la que va a ser el molde, la puse a la mitad y una de las partes de la tela la doblé a la mitad. Aquí acomodé el molde, porque un chaleco no va muy flojo, porque es un chaleco muy moderno. Y le vamos a empezar a marcar con nuestra grera sobre el escote. Acuérdate que los chalecos van medios escotaditos, no van tan arriba. Y le vamos a poner 5 centímetros y aquí lo marcamos. Y esta línea la vamos a llevar a la orilla del hombro. Aquí marcamos, aquí marcamos y nos vamos a subir un centímetro, porque le vamos a dar un centímetro de costura en el hombro. Y si tú lo quieres más ancho el hombro o más angosto, ya va a depender de cómo te guste en la tila o chaleco. Pero en principio son 5 centímetros arriba de la base del cuello hasta hombro, un centímetro para darle de costura. Y le vamos a dar también costura al costado, o sea, en la sisa. Aquí la vamos a marcar calculándole un centímetro. Igual tú puedes llevarlo más afuera y dejarle la línea del hombro, dejársela más ancha. Y en la parte de abajo le vamos a poner 12 centímetros después de donde se termina el molde. Y aquí lo ponemos. Tú puedes adecuar tela que tú tengas, puede ser una mezclilla, puede ser lo que tú tengas. Yo en este caso la hice en esta tela porque vamos a hacer unas aplicaciones hermosas. Y de costado, pues le vamos a dar exactamente a donde nos dé el costado. Porque los chalecos van abiertos de la parte de enfrente. Y nos vamos directamente a cortar la tela. Aquí ya tenemos la espalda, como te había indicado, con tu molde de playera. Lo vamos a poner sobre el otro tramo de la tela, lo doblamos a la mitad y vamos a marcarlo porque le vamos a hacer un corte precioso. Y aquí lo vamos marcando para que nos quede exactamente igual que el que habíamos hecho en la parte de la espalda. Aquí ya marcamos el molde de la espalda, pero si lo dejamos igual nos va a quedar el escote muy alto. Yo aquí le voy a dar 10 centímetros. Aquí le marcamos 10 centímetros. Y vamos a usar nuestra regla de corte y vamos a marcar un triángulo. Aquí está. De este tamaño va a quedar el escote de tu delantero. Acuérdate que lo estamos haciendo sobre que habíamos marcado cómo está el molde de la espalda. Aquí ya marcamos lo que es el cuello. Aquí vamos a tomar la medida de la parte de abajo del chaleco, pero le vamos a hacer un pequeño pico o le vamos a hacer, vamos a hacerle un pequeño adorno. Y tomamos de donde termina el molde, que aquí lo tenemos marcado con esta greda, lo vamos a poner a la mitad. A la mitad y marcamos. Voy a poner la marca grande para que te des cuenta. Y de la parte de enfrente, de donde cruza, le vamos a dar 12 centímetros. Aquí tenemos nuestras marcas para hacerle unos pequeños picos a nuestro chaleco. Y vamos a utilizar nuestra regla para marcar. Ahorita te vuelvo a explicar para que tomes muy en cuenta estas medidas. Fíjate, pusimos el molde de la espalda y lo marcamos. Aquí va, aquí está en blanco. Aquí es como está el molde de la espalda. ¿Qué hice yo? Rocina le dio 10 centímetros hacia abajo y corrimos la línea de corte hasta el hombro. Aquí está marcada. ¿Qué vamos a hacer en la parte de abajo? Vamos a marcar y medir lo que mida lo ancho del frente. Y a la mitad hice una línea grande para que te des cuenta. Y de la misma línea marqué 10 centímetros. 10 centímetros también con una línea grande. Y ahí, con nuestra regla, con lo que tú tengas, una escuadra, marque una línea aquí, porque va a ser la línea de corte. Así es que ya tenemos marcado nuestro frente, nuestro delantero de nuestro chaleco. Lo vamos a cortar y nos vamos a la máquina. Aquí ya tenemos cortada la parte de enfrente con su escote del cuello y el escote de abajo. Y ahorita sí, nos vamos a la máquina. Aquí ya cosimos por la parte de adentro lo que es hombros y costados. Hice yo algo para que tuviera un poquito de más vista. Este chaleco, le hice el bies o el dobladillo, se lo hice para afuera. Pero igual tú lo puedes dejar por la parte más opaca. A mí me gustó ponerle la parte brillosa y que me quedara como un bies lo que es el borro. Ahora te voy a enseñar a hacer unas aplicaciones que yo las hice en estos tonos, pero igual tú las puedes hacer en blanco, en azul, en rojo, en el color que tú quieras. Ya te había dicho que necesitamos unos círculos de 12 centímetros y también necesitamos un botón. Ese es todo el chiste para hacer estas aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos el círculo de 12 centímetros. Esta medida es la ideal para este tipo de aplicaciones y ahorita vas a saber por qué. La voy a hacer con hilo negro para que te des cuenta cuál es el proceso. Pero tú le vas a poner el hilo que más le quede a la tela. Y vamos a hilvanar con puntadas chiquitas todo alrededor del círculo. Aquí le vamos haciendo como a menos de medio centímetro del círculo. Estás aprendiendo dos técnicas. El cómo sacar un chaleco moderno y aparte hacer estas aplicaciones. Aquí ya recogí todo lo que le hice alrededor con puntada de hilvan. Y te va a quedar una especie de florecita. Le vamos a poner en el centro únicamente un botón. Aquí ya hice yo 12 en color de rosa y 12 en negro. Te va a quedar como un adorno de tu hermoso chaleco moderno. Les puse a la rosa, les puse un botón negro. A la negra, les puse un botón rosa. Hice combinaciones. Ahorita se las vamos a coser y Rosina te lo va a modelar. Claro, Rosina hace estos chalecos en la casa de Rosina y hechos especialmente para ti. ¿Viste qué bello está? Qué hermoso. Igual lo puedes tú hacer en mezclilla, en la tela que tú tengas. Pero ponle estos avalorios, accesorios, flores. Lo que a ti te guste más. Si le pones perlitas, si le pones unas piedritas, te va a quedar hermoso. ¿Ya viste qué fácil es hacer un chaleco? Esta técnica es infallable. No dejes de suscribirte. Revisa el canal de la casa de Rosina. Tu casa. Tengo cosas bellísimas. Tengo unos leggings fabulosos. Unos leggings que te vas a quedar sorprendida. Búscalos. Y acuérdate, Rosina te va a esperar aquí en su casa. Como siempre, un beso para todo el mundo.